Muy buenas. Disculpas por haber tardado un poquillo en ponernos en marcha. Sí, le vamos pillando el tranquillo a esto de conectarnos y poner en marcha todos los aparatos. Que nosotros no somos nativos digitales y eso se nota. Sí, a mí me gustó bastante. Yo lo hice por mi hija porque tenía que aprender yo para poder gestionárselo a ella, si no, me parece que no me había metido. Bien, bien. Bueno, pues ya estamos con los bichos a punto de cambiar. Los bichos, ¿eh? Sí, ya empiezan a notarse cambios de posición. No sé cómo estáis de viento hoy. Aquí bastante viento. Sí, la rata y el búfalo están compitiendo por el primer puesto estos días. Es decir, tenemos un clima rata todavía que es caótico. Es un clima muy bestia, muy bipolar. De repente te hace calor, de golpe se pone a hacer frío, llueve y las lluvias son intensas. Todo esto es la energía del año de la rata, ¿no? Es un poquito violenta. Además, caracterizada por el frío, sobre todo. Y ahora ya se empiezan a notar vestigios del búfalo este que viene, sobre todo en el viento, que era una cosa que no lo habíamos tenido hasta ahora. Hombre, no, sí, que sí que habíamos tenido. Sí, pero vamos, que no era como para tirar las casas, ¿no? Mira, en, por favor, no, sí, sí, a ver. Sí, en tu pueblo, sí. Sí, en tu pueblo, seguro. En tu pueblo, seguro. En tsunami, ¿vale? Hubo uno, un tornado, no sé qué, en un sitio donde normalmente no hay. No me acuerdo qué mes era, pero bueno, fue increíble. O sea, increíble, de verdad. Sí, sí, ha habido alguno que otro. Lo que pasa es que los años en los que se caracteriza el elemento madera, que es el viento, básicamente, como clima es el viento, se nota, porque yo he visto viento en el Ampurdá, pero en el último año del Tigre, 2010, el árbol más grande del abisbal del Ampurdá lo vi vuelto del revés. Es decir, digo, anda, se le han caído las hojas. Pues no, es que estaban las raíces arriba y las ramas abajo. Eso es viento. Eso para mí es viento, ¿no? Pues en Barcelona no había visto las motos tiradas por el suelo hasta hoy. Saludos, Jackie. Nos saludos desde Chile. Hola, no sé dónde te veo, pero no te veo. No sé si tú lo ves, yo sí que veo. Saludos desde Chile. Sí, señora, ahí está, por ahí abajo. Sí. Sí, es que tengo las dos pantallas, pero bueno, os voy viendo. Muy bien. Bien, bien. Pues nada, ahí estamos. Así que, o sea, el viento que hizo en el año de la rata no es nada comparado con el viento que va a hacer en el del libre. No, eso era un viento de estar por casa, ¿no? De pasar el rato. Como todo lo que hace la rata es muy intenso. La rata vive muy intensamente todo, como si fuera su último día de vida, porque tiene frío y tiene miedo. Y por lo tanto, pues le sale el instinto de supervivencia. Y todo lo hace rápido, eficazmente, con bastante eficacia. A veces es un poco chapucera, pero consigue resultados la rata. Y entonces, ese clima es el de cuando hace mucho frío y la gente se impacienta a la hora de... O sea, estás haciendo cola en la calle porque no se puede entrar en los comercios y te estás pelando de frío, pues te patalean los pies, ¿no? Te empiezas a mover y empiezas a impacientarte y a cabrearte y a criticar a todo el que puede. Esa es la tónica general de un año de la rata. Decíamos hace un año que nos íbamos a pasar todo el año peleando por la comida, pasando frío y teniendo gripe. Bueno, no ha sido exactamente gripe. Ha sido coronavirus este año. Sí, he fallado un poco. Sí, bueno, son de familias próximas. Bueno, pero es que vete a saber lo que ha sido porque lo han llamado como han querido, ¿no? Sí, sí. La cuestión es que en un año de la rata estás todo el año con síntomas gripales. No es lo mismo las enfermedades de otoño, que son más de rinitis, más de resfriado común, que las enfermedades de invierno, que son más de los riñones, de debilidad de los riñones, que acaban generándote enfermedad en el pulmón, dentro de los pulmones. Ya no rinitis, angina, sino enfermedades pulmonares. Entonces, eso ya se veía venir en este año de la rata. Es un año de la rata de metal, así que la víctima de esos gripes iba a ser el pulmón. Y entonces nos íbamos a caracterizar por miedo y frío, que son la misma cosa. El segundo semestre, lluvia y tristeza, es decir, un segundo semestre muy otoñal, en el que ya deja de sufrir los riñones y empiezan a sufrir los pulmones directamente. Y empezamos a perder de vista ya a la rata, igual que todo el mundo despidió con odio el 2020. Aún me acuerdo cuando lo recibíamos con alegría, las campanadas del 2019 al 2020. ¡Ay, qué número más bonito, qué bien, qué buen año, qué tal, qué cual, qué toma, qué buen año! Las ganas de quitarnos lo de encima. Sí, ya estas campanadas era exagerado como los locutores de la televisión. Por fin, que se vaya ya el 2020, que se acabe el 2020. Sí, pues, ¿te crees que con un cambio de cifra vas a arreglar algo? Pues pronto lo sabremos. De momento, con un cambio de cifra no solucionamos nada, evidentemente. Con un cambio de año lunar sí que se nota. Sí que empiezan a notarse cambios en la actitud del clima. El búfalo, ya lo hablaremos luego más a fondo cuando hablemos directamente del búfalo en próximas charlas. Pero, sobre todo, el búfalo tiene muchos elementos. Es un año de final de invierno. Sabéis que hay tres años de verano, tres de otoño, tres de invierno, tres de primavera. El último de los tres años, o sea, en este caso era el cerdo, la rata y el búfalo. El último año es un año de transición. Es decir, de estos tres años que han sido invernales, vamos a pasar a tres años de primavera. Entonces, el año de transición de invierno a primavera, en este caso, es el búfalo. Y siempre contienen elemento tierra. Aquello de lo que hemos hablado en varios podcasts. El elemento tierra que decimos que es un mecanismo que existe en el planeta nuestro que sirve para que la transición entre estaciones no sea muy violenta. Eso garantiza la vida en la tierra. Y que esa vida se perpetúe durante muchos años. Es decir, nuestro planeta está diseñado para que nos den mucho tiempo las criaturas para nacer, desarrollarnos y, si puede ser, volvernos inteligentes. Estamos en ello todavía. Estamos en fase de volvernos inteligentes. Entonces, para eso se necesitan muchos millones de años sin que haya grandes accidentes. Sin que, yo qué sé, pues sí, cada X millones de años, pues 65 millones de años cayó un meteorito. Hizo un estropicio. Pero en todo ese tiempo no ha pasado nada. Prácticamente hemos podido seguir desarrollándonos. Pues bueno, esas cosas, eso que hace que no suban de golpe las temperaturas, ni bajen, ni suba o baje la presión atmosférica que reventaríamos todos. Que la cantidad de oxígeno que hay en el aire no cambie jamás. Todo eso se consigue por el elemento tierra, que es un mecanismo de frenada de la estación que se acaba y aceleración de la estación que viene. Pues bueno, si hemos tenido tres años, estos tres años, este es el último año de clima invernal, el clima invernal durante el año del búfalo se suaviza y se vuelve muy estable. O sea, hay más tierra en el año del búfalo que en el de la rata y en el del cerdo. Sí, cada cuatro años, no, cada tres años hay un año de tierra, un año de elemento tierra que sirve para estabilizar el clima. Tres años de invierno, pues ahora van a venir tres años. No es un búfalo de metal, no es un búfalo de tierra. No, no, pero de momento aún no le añadimos el metal. Ajá. Es decir, el búfalo está hecho primero de agua, porque está en el norte, luego lo vemos en el gráfico. Luego tiene un poquito de metal ya de fábrica, es su elemento. Y un poquito de tierra, de elemento tierra, porque es un año de fin de ciclo, se acaba el ciclo invernal y al año siguiente empieza un ciclo de primavera con el tigre, el conejo y el dragón. Esto hace que el búfalo tenga varios climas. Es muy fácil. El agua, porque el búfalo está en la zona agua, significa frío. El metal que adorna al búfalo siempre, significa lluvias y la tierra significa humedad. ¿Qué hace la humedad? Estabilizar el clima. Es decir, en una ciudad costera, por ejemplo en Barcelona, apenas nieva porque la humedad del mar hace que no haga demasiado frío. No pasamos nunca de 40 grados, ni de 35 casi nunca, porque el agua del mar estabiliza, el agua del mar y de los dos ríos estabiliza la temperatura y no permite que suba demasiado. Eso es lo que hace el elemento tierra, moderar. Es agua que está en el aire, es humedad de la tierra que asciende a la atmósfera y que por lo tanto templa, modera las temperaturas. Así que básicamente el clima va a ser un poco de frío, pero menos que el año anterior, un poquito de lluvias y un poquito de humedad. Y además hay una cosa que tiene la tierra y es que tiene una temperatura siempre agradable, por decirlo de alguna manera. Exacto. Una vez hice un ejercicio chamánico que era enterrarte, hacer un hueco, crear una caja de tierra y te ponías dentro y pasabas la noche allí y no hacía ni frío ni calor, se estaba muy bien allí, como en una cueva también, en un momento dado. Sí, a mí me gustaba bajar a las simas, que hay algunas en la provincia de Cuenca, Guadalajara, en toda esa zona que estaba bastante virgen y en las simas pues siempre están a sus mismos 18 grados. Entonces parece que hace calor, en verano parece que hace fresquito. Exacto, eso es lo que pasa. Y por ejemplo el agua del grifo, al menos en mi casa, sale mucho más fría que el agua de una fuente, que sale directamente de la tierra. Exacto. Sí, lo que emana de la tierra, emana pues casi a las mismas temperaturas siempre. Es la intemperie lo que le da el frío al agua. Y a veces sí que baja muy fría el agua de la tierra porque viene de deshielo, pero al poco se templa. Bien, pues esa calidad del elemento tierra va a ser la clave para comprender cómo nos vamos a sentir durante el año del búfalo. Porque el búfalo es el bicho que trabaja, es el buey en realidad, que trabaja muchas horas al día a la misma velocidad siempre. Tiene mucha energía, pero no tiene la velocidad de la rata. Decíamos la otra vez que la rata y el búfalo son un bienio, son juntos, son un paquete. La rata es la energía del instinto de supervivencia, es decir, es el bicho que sobrevive cuando no hay comida, cuando hace un frío que pela, cuando el mundo está cubierto de nieve. Es avispadillo, la rata es avispadilla. Sí, es como decían en The Alien, en la película Alien, en lo todo pasajero, decían que el bicho ese era un excelente superviviente y lo definían como tremendamente hostil. Es decir, pues una cosa así. La rata, su sangre es ácido, la sangre de la rata es muy ácida, tiene mucha acidez en sangre, tiene mucha mala leche realmente. Y entonces eso le sirve para hacer lo que sea para sobrevivir. Pues yo tengo un hijo que es rata y es que es más bueno. Lo tienes domesticado, ya se escapará de casa. No, hombre, tiene 35 años, ya es un hombre. No, lo que pasa es que al hombre rata pues lo suele domesticar su pareja, pero aún así el instinto de cazador, de vez en cuando eso que se te despierta y necesitas asumir retos, conquistar nuevos territorios, y sobre todo esa reacción instintiva ante el frío y ante el hambre, incluso ante la escasez. Es decir, a tu hijo lo ponemos en una situación de mucho frío o de penuria económica y le sale. Seguro que le sale el instinto. Es un excelente superviviente. Un instinto de supervivencia. Es decir, esa es la característica de la rata. Se sale adelante con todo, pero es muy bueno. Sí, lo que pasa es que si a una rata le funciona para sobrevivir, poner cara de buena persona, lo hará. Si tiene que seducir a quien sea y se le da bien, pues lo hará. Y si tiene una gran envergadura física, pues a lo mejor se dedicará a hacerlo mediante el trabajo físico o se dedicará a boxear. Es decir, cada uno aprovechará. Pero su objetivo es sobrevivir. Sobrevivir la rata y sobrevivir su familia. Con esa energía no podemos estar muchos años. O sea, imagínate el 2020 que se perpetuara durante 10, 12 años. Acabaríamos matándonos los unos a los otros. Así que al año... Este año ha sido que si los balconazis, que si la policía de balcones, que decían, ¿no? Todo el mundo controlando los unos a los otros, que si la mascarilla, que si sales o no sales, que si un poco ha habido esto que decías. Sí, aquí todavía, pero hay países donde la policía le pegaba con palos a la gente. Aquí, pues, nos dedicamos a reñir al de al lado, ¿no? A echarle la bronca. Pero, bueno, es muy penoso porque estamos desviando la atención. En realidad, estamos haciendo lo que quieren los que nos dirigen. Pero, bueno, esa energía de mala leche, digamos, de mala uva, se acaba porque se agota en sí misma. Porque la rata se agota ya de estar tan hiperactiva. Y al año siguiente entra la energía del búfalo. Eso pasa cada año, pero pasa cada mes. Diciembre es el mes de la rata, enero es el año del búfalo. Así que esas energías se cruzan, se entretejen. En un año del búfalo, el búfalo es el mismo bicho, es decir, preocupado por la supervivencia, pero ya se ha vuelto doméstico. Siempre el primer signo es salvaje, el segundo es doméstico. La rata es salvaje, el búfalo se pone él mismo el yugo y se hará el campo sin que nadie le tenga que decir que tiene que hacerlo. Tiene energía para trabajar, tiene energía para ganar dinero, pero ha perdido la chispa de la rata, que es la energía creativa venida del instinto de supervivencia. Esa mala leche interna, el búfalo lo intenta, pero no, el búfalo se irrita mentalmente cuando las cosas no funcionan bien. Se irrita cuando le hacen perder el tiempo. Pero no viene con mala leche de fábrica, viene con ganas de trabajar. Vamos a ponernos a hacer cosas. En cuanto empieza a haber fallos, pues tú que estás con la informática, todo el día, eso da fallos siempre. Es decir, bajo Windows no puedes esperar que no haya fallos. Te va a fallar todo lo que pueda fallar, va a fallar. Entonces el búfalo ahí sufre su irritación mental, es su mente la que se está enfadando porque tendría que estar haciendo cosas productivas si no puede. Es un enfado que no es del corazón, no es de las tripas como el enfado de la rata, es de la mente que quiere una vida organizada. ¿Qué es lo que nos va a permitir que en un año del búfalo funcionen bien las cosas? Pues que el clima va a ser estable. A unos les gustará el clima de este año, a otros no les gustará, pero os aseguro que va a ser estable. Quiere decir que este año los trenes se van a estropear menos de la mitad de veces que el año pasado y menos de la mitad de veces que en el año que viene, en el año del tigre, que se va a estropear todo. Este es el año en el que la naturaleza nos da la oportunidad de construir cosas, de que todo se reconstruya, incluido el clima. Cuenta que estamos ya acercándonos al este, de hecho estamos en el nordeste. La rata era el norte. A partir de ahí nos vamos moviendo hacia el este, hacia años primaverales. Los años primaverales se caracterizan por el viento. Como el búfalo tiene un poquito de viento, por estar cerca del este, un poquito de lluvias, un poquito de humedad y un poquito de fresco, eso ya empieza a crear las condiciones para que el clima sea fresquito pero estable y que el campo empiece a producir. No exageradamente, o sea, el campo producirá mucho los próximos años, la energía de germinación estará muy alta, pero este año ya se empieza a ver venir unos años primaverales. ¿Qué pasa en las primaveras? Pues que se estabiliza bastante el clima, unos meses más que otros, y el ser humano puede trabajar todo el año sin interrupciones porque no se le estropea nada. De hecho, seguramente este año se te estropeará menos el ordenador también. Bueno. ¿Por qué? Pues porque los años en los que no hay cambios drásticos de temperatura, las máquinas se estropean menos porque no se están encogiendo y dilatando continuamente. Es decir, un año que pasas de calor a frío continuamente, los tornillos del coche se están contrayendo y dilatando hasta el punto de que al cabo de un año tienen holgura y en el coche empieza a hacer ruidos por todas partes. Todo aquello, pues todo, las juntas de las puertas, el parquet, todo aquello que va cambiando de humedad y de temperatura continuamente estropea las cosas de nuestro entorno, las partes de nuestra casa, los muebles, las máquinas. En el año del búfalo eso no pasa. Hace siempre el mismo clima. Como en Tenerife, pero fresco. Es decir, un clima muy similar todo el año y eso nos va a volver un poquito a cogerle el gusto a la monotonía. Es ese año de dulce monotonía en el que lo único que haces es hacer cosas productivas. Como cuando te pones a limpiar la casa a fondo y sabes que es un trabajo enorme que te va a costar dos días, pues dedicas un sábado y un domingo, te limpias toda la casa y cuando terminas, pues te ha dado una satisfacción y además como no te has matado a correr, como lo has hecho tranquilamente, decides que la semana siguiente vas a hacer lo mismo en otra área de tus obligaciones. Que le vas a dedicar dos días a hacer las cosas con calma, con paciencia, sin pausa y de esta manera le sacas mucha producción al año. ¿Pero por qué? Porque el clima no te va a dar sorpresas. No se van a estropear cosas, no va a haber tantos retrasos en los transportes. La gente va a estar más estable y más fiable porque la gente en general cambia de actitud con el cambio de clima. Como apenas va a haber cambios de clima, la gente va a estar muy igual todos los días. Y antes de que hayamos acabado de cogerle el gusto a la dulce rutina, se habrá acabado el año del búfalo y vendrá el tigre a destrozarnos la vida. Así que vamos a disfrutarla. No se os ocurra decir este año me aburro. Ni se os ocurra porque el año que viene os arrepentiréis. Echaréis de menos el aburrimiento. Así que vamos a disfrutar de un 2021 que nos va a garantizar no el empleo pero sí que se nos va a permitir trabajar. Dentro del trabajo que tengas o que puedas desempeñar vas a ver que la vida te lo pone bastante más fácil y que el clima es más benévolo, menos traicionero de lo que ha sido la rata que nos ha pillado muchas veces el frío a traición, la lluvia a traición como hoy mismo y que te enfada un poco el hecho de que sea tan sorpresiva porque además no te deja vivir, no te deja vivir en paz. Entonces, bueno, pues despedimos con cariño a la rata, aprendemos el instinto de supervivencia para este año, aprendemos la lección espiritual del año de la rata que es que con el instinto de supervivencia activado tienes que mantener todavía la compasión. tienes que ser capaz todavía de amar al prójimo a pesar de que tienes frío, hambre, miedo y mala leche. Tiene que quedar un resquicio de amor en tu corazón que es lo que el enemigo de la rata al caballo le enseña a la rata el amor universal. Y hecho esto pues la vamos despidiendo ya, ya hablaremos del cambio de año y Feng Shui en el próximo día y nos empezamos a meter con una energía de búfalo que nos va a permitir construir cosas. Todo lo que construyas en el año del búfalo si es legítimo el tigre te lo respetará en 2022 y si no ya verás cómo se cae. Te van a hacer el año que viene el grandísimo favor de que todo lo que hayas construido mal te lo van a tirar abajo. Y así sabrás qué es lo que tienes que abandonar o reconstruir entonces este año nos ponemos a trabajar perdón un momentito si me surge una duda nos destrozará el año del tigre nos va a destrozar solo lo que está mal construido lo que está bien construido lo va a respetar? la cuestión es cuántas cosas tienes bien construidas en tu vida es decir con todo lo que estamos construyendo mal en estos últimos años el tigre se puede cargar muchas cosas después de todo en 2010 el tigre destrozó obras mal hechas edificios mal construidos las vías nuevas del ave en la zona de Cataluña las nuevas que estaban mal hechas se destruyeron también pues calefacciones obsoletas cosas también que estaban ya para tirar hizo un frío que pela nevó muchísimo y eso no es nada comparado con un tigre de agua que es lo que viene el año que viene hacía 60 años que no que no nos venía una energía tigre de agua ya hablaremos de sobre el año que viene y entonces sabiendo de dónde venimos que es de un año de la rata que es todo todo instinto de supervivencia lucha por la por la comida y todo aventura como mucha urgencia se han acabado pues sus seis años de energía otoñal otoño-invierno el lado derecho de la tabla del horóscopo chino representa pues años otoño-invierno ahora vienen seis años primavera-verano los años a partir del 2022 sí así que sí tenemos ahí una tabla que me sabe mal porque no recuerdo de quién sé que alguien la puso en internet hace un tiempo en unos apuntes y me gustaría darle las gracias a la persona porque me gustó mucho la imagen y que me disculpes si la pongo pero es que es muy bonita está muy bien muy gráficamente explicado de qué está hecho cada uno de los doce animales entonces ahí se ve pues que los más complejos son los animales que que son de fin de estación que son los de elemento tierra el perro tres puestos después el búfalo a los tres puestos el dragón a los tres la oveja o cabra que son los los animales de signos de fin de de estación y eso suelen tener muchas muchas complejidades muchos signos si si te fijas pues los cardinales la rata el conejo el caballo y el gallo prácticamente tienen la una sola energía casi todos son son muy sencillitos son gente que la ves venir en cambio el perro el búfalo el dragón y la cabra son muy complejos tienen podríamos llamarlos bipolares en el sentido de que de que de que tienen muchos matices en su personalidad entonces bueno nos viene un año con bastantes matices pero que todos ellos se equilibran como todos los años de predominancia de elemento tierra todos esos matices se equilibran para dar un clima estable en el cual no acaba de ser invierno ni empieza a ser primavera eso nos va a favorecer mucho pues que que bueno el trabajo en el campo sea más fácil que las cosechas no serán súper abundantes pero serán fiables serán estables no va a haber escasez como en un año de la rata que se fastidian muchas cosechas y que el trabajo de todo tipo va a ser la tónica predominante la gente cuando ve que el trabajo le resulta fácil de hacer llevadero y sin impedimentos pues se pone y trabaja y eres productivo y da resultado no es un año para ganar muchísimo dinero normalmente en el año de la rata haces el negocio empiezas tienes la primera idea tienes el impulso inicial montas un negocio consigues un trabajo nuevo y en el año del búfalo lo consolidas a base de echarle muchas horas un año del búfalo es como cuando eres nuevo en el trabajo y tienes eres más lento que los otros compañeros y tienes que trabajar más horas echarle más horas al día para conseguir terminar tu trabajo entonces te lo tomas con calma en vez de comenzar con nerviosismo con inquietud o con baja autoestima simplemente sabes que necesitas más tiempo te lo dedicas le echas más horas y ya alcanzarás al resto pero es un año en el que tú te das estabilidad bien pues aquí en el gráfico se ve ¿verdad? tenemos a la rata abajo representando el norte el elemento agua todo aquello que pesa al caballo arriba representando el fuego todo aquello que es volátil y bueno al lado de la rata tenemos el búfalo o buey que bueno ahora vamos a ver las afinidades que tiene con los otros signos es decir un poquito como como le va a sentar a cada signo pues ya ya lo hemos visto y la cuestión es con qué signo se lleva bien o mal el búfalo en principio como base todo signo en la tabla esta circular se lleva bien con todos aquellos que están a cuatro puestos de distancia por ejemplo el búfalo si sumamos cuatro hacia adelante se va a llevar bien con la serpiente si sumamos ocho o bien cuatro hacia atrás se va a llevar bien con el gallo estos triángulos estos trinos o triadas cada uno tiene una una característica específica el triángulo de los profesionales lo podríamos llamar son la serpiente el búfalo y el gallo esos tres bichos se dedican a trabajar su vida es su profesión normalmente la serpiente es el que tiene las grandes ideas es el creador de la empresa porque la serpiente procede del cielo antes era un dragón se cayó al suelo y es la persona que viene con conocimientos celestiales a implantarlos en la tierra el el gallo sería el jefe de venta es la imagen pública de la empresa es la persona que siempre va uniformada y está enseñando a los demás cómo se tienen que hacer las cosas el gallo es es didáctico es muy serio muy responsable y está a las 24 horas del día vestido con el uniforme de trabajo y el búfalo el tercero es el que se arremanga y se pone a trabajar es el que ejecuta el trabajo físico es el que hace digamos el trabajo más de base ¿por qué? porque tiene mucha energía porque porque tiene tiene capacidad de trabajar muchas horas y porque no tiene ambición y el inventar tener que generar ideas te alivia de las relaciones laborales que al búfalo eso no le interesa demasiado el tener que estar hablando con gente continuamente convenciéndoles y enseñándoles es muy pesado búfalo lo que quiere es que le den trabajo y realizarlo así que entre esos tres son los que los que dirigen la vida profesional y el dinero todos ellos en la tabla llevan el color gris el color gris gris representa el metal y el metal es el dinero es la energía que viene del oeste y está muy relacionado el elemento metal con la el interés por el dinero y la capacidad de generar dinero así que el triángulo de los de los peseteros lo podríamos decir sería la serpiente el gallo y el búfalo y son los que hacen cosas prácticas crean empresas crean cosas productivas y generan dinero luego pues por otro lado estarían los familiares que son el conejo o liebre la oveja o cabra y el cerdo o jabalí que esos son los que se dedican a generar familia pues la el conejo se debe generar amor familiar la oveja hace un hogar muy agradable y el cerdo pues la comodidad absoluta el cerdo es el bienestar luego hay otro pillo que son creativos que son los que actuaron el año pasado la rata y sus compañeros el mono y el dragón son los que tienen las ideas geniales personas con la mente muy despierta funcionan desde desde lo mental en los tres coincide el elemento agua o sea que son es aquello que que te te mete frío en los riñones y te hace reaccionar te hace reaccionar con adrenalina y por lo tanto son tienen una chispa son los creativos y como se encienden espontáneamente tienen ideas geniales ideas que no proceden del análisis sino que brotan de su subconsciente entonces son los tres signos que cambian el mundo desde la idea generan las ideas que pueden cambiar el mundo el mono es el gran inventor sobre todo el gran inventor de cosas nuevas y por último para que no falte de nada está el triángulo de los destructores que son el tigre el caballo y el perro cada uno a cuatro de distancia son los que se dedican a destruir todo aquello que no es legítimo el tigre es el que tiene la idea viene del cielo y baja con con la orden de destruir la tierra de destruir todo aquello en el caballo sería el general el revolucionario es la vara del horóscopo chino que no es justo y el perro es el animal de batalla el perro es el soldado raso es el que lucha el que pelea tiene una capacidad para pelear tremenda y tiene una capacidad increíble para distinguir amigos de tener una posición indifensable para ser un soldado de tu propio ejército tienes que tener muy claro a golpe de vista a quien le puedes disparar y a quien no y eso el perro su cualidad lo decíamos en el año del perro es que o te está moviendo la cola porque eres su amigo o te está ladrando porque eres su enemigo este triángulo se dedican a cambiar el mundo a base de destruir todo aquello que se queda obsoleto por eso en 2022 vamos a asistir a una escenificación de de RAN de Akira Kurosawa el caos donde se empieza a destruir todo aquello que no funciona bien las relaciones entre los signos pues ahora hemos visto como una una relación profesional digamos entre los signos ¿no? cada uno en el ámbito que les interesa hemos dicho que el búfalo se lleva bien con los que están a cuatro puestos de distancia se lleva mal muy mal con el opuesto justo en frente del búfalo si los vemos en círculo se ve muy bien está la oveja que es la energía absolutamente opuesta al búfalo a pesar de que los dos contienen en elemento tierra el búfalo se dirige hacia la primavera hacia lo creativo y la oveja está en el en el verano pero ya dirigiéndose hacia el otoño es una energía más apagada ¿qué significa esto? pues que el búfalo está acelerando y la oveja está desacelerando está frenando el búfalo es la rata que se ha vuelto doméstica pero conserva un montón de energía y además ve un montón de trabajo delante de sí y lo va a ejecutar con gusto tiene ganas de trabajar tiene energía no tiene la energía creativa de la rata pero tiene energía para trabajar en cambio su opuesto la oveja es alguien que se está tomando un año sabático la oveja lo que más le encanta es coger el paro y tomarse un año sabático es la misma energía del caballo puro fuego energía fuerza vitalidad y corazón pero es como un caballo que se ha hecho viejo que se ha cansado la oveja es el caballo salvaje cuando se ha vuelto doméstico es la energía de aquel que de vez en cuando se le enciende un fuego en el corazón y se idealiza alguna cosa o se apunta alguna causa y a los tres días se le acaba la energía y se tiene que ir a casa a descansar pero eso es todo lo contrario de la energía pujante y creciente del búfalo así que el búfalo y la oveja no se entienden jamás no hay manera de que se puedan poner de acuerdo sí que tienen algo que aprender el uno del otro el búfalo debería aprender de la oveja a descansar la oveja debería aprender del búfalo la constancia el ser perseverante al menos en algo al menos en una cosa la oveja cambia mucho de profesión a veces de hogar de casa de pareja de aficiones porque no se aburre se cansa se cansa físicamente no tiene energía para perseverar entonces el aprendizaje para la oveja es a dosificarse como hace el búfalo el búfalo tiene mucha energía pero aún así se la dosifica para poder llegar a todo bien entonces con quien a quien no debemos emparejar nunca o encerrarlos en el mismo despacho es al búfalo con la oveja porque el choque va a ser tremendo la oveja puede volverse como si estuviera poseída le puede dar un ataque de ira en el cual va a su lo que pasa es que le va a durar muy poquito porque no tiene energía para estar va a montar una gran escena y luego se va a meter tres días en la cama pero con eso va a desesperar y luego la oveja pues va va a desaparecer así que el búfalo pues se está esforzando inútilmente son signos que que en situaciones de estrés se pelean en situaciones tensas o críticas más vale no ponerlos juntos luego de vacaciones pueden estar bien juntos en momentos de calma pueden aprender el uno del otro pero no pueden estar mucho tiempo juntos porque van en direcciones opuestas van en sentido contrario bien así que lo peor aspectado para el búfalo es la oveja que significa esto que las ovejas no se lo van a pasar muy bien en el año del búfalo no van a encontrar a gente con la que salir no van a encontrar amigos con los que divertirse todo el mundo va a estar muy serio y muy trabajador entonces la oveja se va a sentir un poco sola y al final va a hacer lo que hace siempre montarse una vida consigo misma porque la oveja es el único animal del horóscopo chino que está siempre a gusto consigo mismo y que la persona con la que mejor se lleva es consigo misma con lo cual bueno pues vamos a ver poco a las ovejas o cabras este año las veremos cuando sean cabras cuando salgan a trotar a la calle luego su faceta de ovejas estarán solitas en casa o con su familia sin que se les vea demasiado perfil bajo y esperando que vengan años mejores los que están a tres de distancia tampoco están bien aspectados con el búfalo así que si nos vamos tres para adelante sería el dragón el dragón no se lleva bien con el búfalo y si nos vamos tres para atrás el perro que tampoco se lleva bien con el búfalo no es una oposición no es tan grave como la situación de la oveja pero es una cuadratura que se diría en astrología son personas que discrepan contigo el búfalo es 100% trabajar es decir vive para trabajar su familia le espera en casa y le tiene la casa arreglada la cena hecha llega por la noche les hace una carantoña a todos y se va a dormir o sea tiene la vida familiar justita que precisa una persona pues para sentir que tiene familia el dragón tiene una energía que se da a todo el mundo el dragón abandona las tareas domésticas abandona las obligaciones del mundo y se va a vivir grandes aventuras el dragón además tiene esa energía expansiva de llevarse bien con todo el mundo de interesarse absolutamente por todas las personas por todos los paisajes por todas las comidas por absolutamente todo tiene una gran versatilidad y por lo tanto no se va a estar entreteniéndose en minucias de trabajar trabajar con perfeccionismo y trabajar muchas horas al día el dragón hace su trabajo rápidamente con bastante genialidad con bastante creatividad para eso pertenece al grupo de los creativos y luego pues se va a divertirse por ahí el dragón es más creativo que la rata a la hora de divertirse la rata se va de fiesta el dragón monta grandes excursiones grandes viajes grandes aventuras un dragón te puede estar llevando actividades diferentes todos los días y no se le acaban las ideas la creatividad te puede llevar a sitios absolutamente distintos de un día para otro y sorprenderte cada día es una energía muy creativa entonces también es algo muy dispar con respecto al búfalo al dragón no le interesa el trabajo gana el dinero que necesita para vivir y luego vala mucho pues su vida personal su diversión sus ganas de conocer el mundo en la otra dirección hacia atrás el perro el perro es un poquito es el opuesto del dragón y también se lleva mal con el búfalo veis que los que están a 3 y a 6 de distancia pues no se llevan bien el que le pasa al perro con el búfalo que que bueno el búfalo ya hemos dicho que es todo trabajo un poco un poco monótono en en que coge un trabajo y hasta que no lo termina no está por nada ni por nadie y el perro tiene una gran necesidad de familia de hecho todo perro se podría quedar en casa toda la vida sea hombre o mujer haciendo de de amo de casa y no 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 echaría en falda profesional en cambio al búfalo le justifica la vida su profesión o sea no no te puedes imaginar a un búfalo sabático a no ser que se encuentre enfermo porque necesita hacer cosas necesita ser productivo y al ganar dinero le importa igual que al gallo igual que a la serpiente le importa porque es la gratificación a su trabajo necesita que su trabajo sea reconocido no olvidemos que el búfalo ya procede de una primera depresión cuando en la carrera de los doce animales pensaba que iba a llegar el primero y de su cabeza saltó la rata que se le había subido encima del testuz y le ganó la carrera entonces el búfalo siempre va a necesitar un reconocimiento por parte de una autoridad superior del fruto de su trabajo de la calidad de su trabajo el perro le da igual o sea el perro considera que su trabajo es alejar a los enemigos y acoger a los amigos es decir el perro vigila a toda la familia se dedica a todo el día a seguir por por whatsapp a ver dónde están cada uno de sus familiares o llamarlos por teléfono o llevar una agenda con los horarios de toda la familia y aparte de eso se dedica a ponerle mala cara a los intrusos mira el perro defiende la casa hay perros que le mueven la cola a todo el mundo pero luego si eres un intruso te acaba te acaba poniendo en tu sitio el perro es muy claro separa a amigos y a amigos y luego el resto del tiempo se tumba en el suelo con el fresquito del suelo se relaja y se duerme si hace mucho fresco pues con el con el calito del sofá se relaja y se duerme entonces no le sirve al búfalo como compañero de trabajo el búfalo necesita a alguien o que le dé instrucciones o que le siga el ritmo de trabajo al búfalo no le gusta mandar le gusta no le gusta que le estén mandando todo el día pero le gusta tener unas directrices tener a alguien a quien preguntarle cómo se se hacen las cosas y entonces se pone y disfruta como un enano haciendo mucho trabajo echando muchas horas de trabajo y siendo muy productivo al perro no pero con con hacer lo justo para ganarse la vida y luego tener un buen núcleo familiar o un buen núcleo de amigos alrededor ya es feliz y disfruta descansando disfruta haciendo amigos e incluso disfruta ladrándole a los enemigos pero no disfruta trabajando con el puro acto de trabajar no se siente un profesional el perro no dice yo soy esto yo soy bombero yo soy médico no soy yo soy mi nombre soy Javier o soy Paula o soy Carlos eres una persona no eres una profesión así que al búfalo no le conviene asociarse con y con el perro si se empareja con el dragón o con el perro es bajo su responsabilidad podría salir bien a veces sale bien porque los signos que discrepan contigo a veces te enriquecen te hacen saltar de tu zona de confort pero no será plácido ni tranquilo que lo sepas si te quieres casar con una oveja pues bueno allá tú es decir será muy interesante romperéis bastante vajilla porque cuando la oveja le dé el ataque te va a tirar los platos por la cabeza así que y ya no venden platos de Duralex de aquellos que no se rompían que iba muy bien por eso el plato ya estaba rayado de tanto fregarlo con el estropajo pero se caía al suelo y no se rompía pues eso ya no existe existen los platos de plástico y eso es lo que tiene que tener el búfalo cuando se empareja con la oveja puede ser interesante intenso lo que se van a ver poco porque el búfalo está siempre en el trabajo y la oveja está siempre en casa así que no se van a ver mucho el pelo por ahí quizás se salve la relación bien ya sabemos con quién las relaciones pueden ser difíciles vamos a ver con quién pueden ser fáciles pues mira de momento vamos vamos en en círculo rápidamente espero que nos dé tiempo un búfalo con otro búfalo es un aburrimiento es decir dos búfalos juntos no acaban de el búfalo necesita una energía diferente porque si no su vida puede ser muy monótona el búfalo se va a llevar bien hemos dicho con la serpiente y con el gallo que son los profesionales y luego a ver qué tal nos llevamos con los otros cinco por ejemplo con la rata un poquito se puede llevar bien porque pertenecen al mismo binomio rata búfalo es un tipo de energía la rata es más intensa más acelerada el búfalo es más pausado y más constante y pueden formar buen equipo porque tienen el mismo objetivo que es sobrevivir es decir el búfalo sigue con el mismo objetivo que la rata que es sobrevivir conseguir comida lo que pasa es que utiliza otro método se pueden llevar bien siempre hay que ir ajustando la relación por eso porque la rata intensa muy rápida y trabaja pocas horas y el búfalo trabaja muchas y no sabe divertirse entonces ahí es donde tienen que intercambiar información la rata aprender a perseverar más a bajar el ritmo y el búfalo a pasárselo bien a salir un poco más a airearse que le dé el aire sobre todo bien con el tigre cuando se va a un binomio como rata búfalo al signo que viene detrás ni fun y fa es decir no tienen ninguna relación el búfalo con el tigre no se ven porque pertenecen a grupos diferentes entonces no se encuentran el búfalo hemos dicho que es la constancia trabajar un montón de horas y el tigre es una energía explosiva que ejecuta la acción en un brevísimo periodo de tiempo y luego se recoge a descansar o a preparar el siguiente ataque el tigre funciona pues como el mismo los tigres salen a cazar y ven una le echan el ojo calculan la velocidad del viento que el otro no te huela se lanzan y la matan de un solo golpe de un solo zarpazo si al tigre no le sale bien con ese primer zarpazo capturar a la presa ya ni la persigue se enfada y se va a la selva a meditar y allí dando vueltas alrededor de un árbol se pone a rumiar qué es lo que ha pasado qué es lo que ha fallado encuentra el fallo y vuelve a cazar a la presa el tigre trabaja muy poco con alta intensidad y precisión y luego se va a descansar o se va a hacer vida familiar o se recluye entonces se encuentran poco porque el tigre el rato que no está trabajando que es mucho está recluido está fuera de circulación así que el búfalo se lo va a encontrar poco vale con el conejo pasa un poquito algo así todos estos que están a uno o dos de distancia la mayoría de veces no te ves no te encuentras al búfalo solo le importa su profesión al conejo solo le importan las relaciones humanas con la gente de su familia de su familia o los que ellos consideran familia sus mejores amigos o sus vecinos entonces el conejo por si no tiene aspiraciones profesionales que va a ocurrir que no se va a encontrar con el búfalo el conejo también tiene energía tiene capacidad de trabajo tiene tiene ganas de hacer las cosas a veces son corpulentos incluso como los búfalos tienen fuerza física pero no les interesa el dinero no les interesa la el prestigio profesional y un conejo pues la mayoría de veces está condenado a tener un montón de hijos es decir es muy muy productivo es energía que está en el este es energía madera y es pura semilla pura pura energía creativa entonces el conejo lo que hace es producir relaciones reconstruir el mundo pero reconstruir el mundo para que las personas vivan en el entonces están muy lejos del dinero de hecho el este la zona este es el opuesto a lo este que es la zona del dinero con lo cual no se va a encontrar con el búfalo cuando se encuentran signos así que no tienen no tienen afinidades se enriquecen mucho porque aprenden mucho del otro porque ves en la vida desde un punto de vista que a ti no se te había ocurrido entonces son relaciones interesantes lo que pasa es que necesitan muchos ajustes eso sí no chocan tienen intereses dispares pero no chocan el uno con el otro no están enfrentados el búfalo está enfrentado con la oveja ahí sí que la discusión está servida discrepa con el dragón y el perro y con los tres signos no se ve no se encuentra después del conejo viene el dragón que ya hemos dicho que es discrepancia con el búfalo después ya viene la serpiente que es amiga del búfalo luego nos encontramos con el caballo que pasa un poquito como con el conejo el caballo es todo corazón se puede arruinar muchas veces en su vida porque no piensa en el dinero solo piensa en sus impulsos impulsos que le mueven a hacer grandes cosas pero no por ambición sino porque tiene un fuego dentro que tiene que apagarlo como sea a base de acción entonces no se encuentra mucho porque el búfalo es rápido intenso y explosivo y el caballo es rápido intenso y explosivo y el búfalo es enérgico constante más suave entonces van a velocidades diferentes ahora cuando se encuentran pues es todo intensidad es decir se juntan dos personas con mucha energía y si encajan pues bueno puede ser muy interesante ese intercambio de conocimientos la oveja ya hemos dicho que bueno porque no se lleva se lleva fatal con el búfalo las ovejas este año pues van a tener que asumir el perfil bajo y que van a intentar llamar a gente por teléfono y estarán todos trabajando y se va a encontrar un poquito sola pero bueno la oveja ya os digo que se lleva muy bien consigo misma así que no va a tener mucho problema el mono tampoco se encuentra con el búfalo es decir no está ni a tres ni a cuatro ni a seis de distancia entonces son dos formas bastante distintas de ver la vida porque el mono es divertido y creativo parece infantil cuando habla pero es porque el mono esconde su miedo detrás del sentido del humor y le sale mucho la risa nerviosa de hecho cuando alguien se cae al suelo y se pega un porrazo muy grande y otra persona se pone a reír desaforadamente es un mono la mayoría de las veces cuando pasa algo accidental así les da la risa o les da la risa o se ponen a chillar desesperadamente entonces esa histeria entre comillas del mono le molesta al búfalo el búfalo es enérgico habla fuerte habla a lo mejor violentamente pero es constante el búfalo está gritando siempre el mono te pega a sustos luego pues es juguetón te hace travesuras el mono se dedica a hacerle trastadas a la gente es muy bromista y el búfalo no suele encontrarle la gracia a las bromas a los chistes muchas veces tampoco el búfalo no cuenta chistes no se le ocurre ponerse a contar chistes no se le ocurre hacerle una broma a alguien es muy raro que le dé por gastar bromas a la gente y el mono está haciendo eso continuamente otra vez otro caso en el cual si se encuentran pues van a tener un excelente intercambio de informaciones porque el búfalo le aporta fuerza al mono que el mono lo que tiene es mucho miedo le falta seguridad y el mono pues le enseña al búfalo a sobrevivir mediante la inteligencia mediante la inteligencia creativa es algo que al búfalo le cuesta más el cambiar de chip el adaptarse a situaciones nuevas le cuesta mucho los cambios le irritan los cambios y el mono le enseña a reírse de los cambios a ver cada cambio como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento ya nos encontramos en el oeste con el gallo que si está a cuatro de distancia del búfalo y por lo tanto son amigos el gallo es elegante tiene una dicción perfecta habla con con excelente claridad y propiedad su imagen física siempre se impecle porque es un profesional se levanta maquillado por las mañanas se pone su traje con algún detallito rojo siempre y sale al mundo a enseñarle a los demás a hacer bien las cosas sería la persona a la que el búfalo admira porque la serpiente está mejor la serpiente es el director general y el gallo pues es como tu jefe es la persona que se ha ganado el puesto de trabajo de jefe y te te enseña bien las cosas te las dice con buenas palabras con mucha claridad y tú como búfalo es lo que necesitas alguien que te dé las instrucciones que te dé los planos de lo que tienes que hacer entonces es una buena relación excelente el búfalo acepta la supremacía del gallo porque el gallo es muy elegante y el búfalo va a con chándal siempre básicamente el búfalo va con mono de trabajo de trabajo físico y se ensucia y habla de una forma menos elocuente porque habla lo justo habla lo justo y necesario no no le hemos cabulario sino que a las palabras pues para para lo más menester entonces el búfalo acepta esa supremacía del gallo pero ambos se aportan muchos se apoyan mutuamente trabajan para lo mismo que es la profesión y en última instancia el dinero y por lo tanto es una excel de relación y de hecho el búfalo también le aporta cosas al gallo porque el gallo es muy estirado es muy rígido en el sentido que va siempre con la máscara de profesional por lo tanto a veces no tiene vida privada no baila no se ríe a carcajadas no hace tonterías si el búfalo como toca más tierra está un poquito más en lo en lo vulgar entre comillas en lo más básico pues puede hacer que el gallo se relaje y se suelte un poco y y deje esa rigidez que a veces le afecta mucho a las cervicales que van con la columna vertebral demasiado tiesa les falta movilidad lateral a los gallos entonces el búfalo no es que sea la viva imagen de la flexibilidad pero sí que está un poquito más más en contacto con el mundo físico que el gallo así que tiene es un buen intercambio se aportan bastante con el perro hemos dicho que no se lleva es decir el perro es un perro guardián y el búfalo sale a trabajar al perro lo que más le fastidia es que la gente salga de casa ¿por qué te vas? ¿ahora dónde vas? ¿qué hacer con lo bien que estamos aquí en el sofá ahora tienes que ir a tirar la basura ves luego el perro siempre está intentando tener a la familia ubicada tenerlos en casa y el búfalo pues se va a trabajar más temprano de lo normal de lo que le correspondería y vuelve más tarde porque se dosifica el día para poder hacer todo el trabajo entonces no se le ve el pelo en casa y eso el perro no lo soporta estaría llamando al búfalo continuamente a ver qué estás haciendo a ver dónde estás y a ver a qué hora vuelves así que se iban a enfadar el uno con el otro entonces se llevan se pueden llevar bien pero un poco rato el cerdo le pasa un poquito lo mismo que el cerdo es todo hogar el búfalo es casi cero hogar si acaso su hogar se puede convertir en el lugar de trabajo el búfalo puede estar teletrabajando y entonces no ves el hogar por ninguna parte solo ves cosas de trabajo así el cerdo está solamente en el mundo para disfrutar de la vida y hacer disfrutar de la vida a los que están alrededor adora pues la comodidad la casa sobre todo es muy difícil mover al cerdo de su casa así que es muy difícil sacarlo para ir a trabajar y en cuanto puede se vuelve a casa al cerdo le encantan las pausas y al búfalo pues no le gusta hacer pausas le gusta hacer todo el trabajo seguido y a veces le faltan horas durante el día para terminar el trabajo así que otros dos signos que no se ven así que bueno los que seáis búfalos ya sabéis con quién sí y con quién no y con quién no os digo pues ahí son muy afines al vuestro hay dos que no lo son hay el opuesto con el que debéis procurar rozar lo menos posible y luego los otros signos tienen matices que pero os puede ser interesante conocerlos al menos conocerlos bien normalmente la situación ideal es decir un búfalo con un gallo y una serpiente los tres en la misma casa en el mismo hogar sería una familia que estarían hablando de trabajo sobre todo si trabajan en lo mismo pues pues vamos sería divertidísimo estarían siempre hablando de faena pero se llevarían muy bien serían felices así normalmente yo en lo de parejas no me meto porque porque a las parejas las elegimos muy cármicamente las elegimos un poco y a veces buscamos una persona con la que peleamos así que a veces a veces pueden fallar esto de los signos pero pero bueno normalmente pues un búfalo tiene más posibilidades de ser feliz con una serpiente que con una oveja eso está cantado sobre todo será mucho más fácil la vida con una serpiente y mucho más difícil con la oveja que de ahí extraigas la felicidad pues eso dice mucho en favor de tu capacidad para para trascender tus miedos y tus dificultades y ser una persona generosa altruista y y dada al amor universal tengo aquí Alberto Jesús que dice que es es un gallo tiene un padre caballo o sea que lo tiene a tres de distancia pues enhorabuena y una que la tienes a tres de distancia también bueno a veces son las familias que te invitan a marcharte pronto de casa es decir estaba ahora con un paciente que le pasaba un poquito lo mismo que todos los signos de su familia eran opuestos al suyo y opuestos entre sí además entonces es una familia pues que deberían hacer como los americanos que en cuanto cumplan los 17 años te mandan a la universidad a la otra punta del país al estado más lejano y te ves siempre en navidad como en las películas de Woody Allen te ves en navidad y montas una bronca tremenda y ya no te vuelves a ver hasta el año que viene bueno tú te se supone que tú eliges tu familia cuando bajas aquí a la tierra y si eliges una familia para discrepar es que necesitas que te aporten esa energía ¿no? no solamente discutir no pelearse sino discutir las cosas para aceptar otros puntos de vista entonces es muy interesante son familias en las que se habla alto normalmente porque cada uno no escucha a los otros puede ser divertido pueden tener ratos en los que se lo pasen muy bien ratos en los que en los que las discusiones sean intensas pero por supuesto es creativo claro si cuando ya eliges una familia en la que todos se llevan bien en la que todo es armonía pues bueno pues te salen esas familias en las que a lo mejor todos son músicos si el niño ya los cuatro años da conciertos de piano y nunca oyes una palabra más alta que la otra o en la que todos son muy creativos y se ponen a componer y la casa echa un asco pero no les importa ninguno son personas con afinidades en común cuando no hay afinidades cuando no 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 hay objetivos en común que ocurre pues que el hijo se marcha pronto de casa a lo mejor los padres un buen día se divorcian o bien uno de los dos se pasa todo el día trabajando y el otro se lo pasa pues haciendo vida social es decir que las personas se buscan un lugar donde asegurarse que no tienen que estar las 24 horas juntos porque es demasiado tiempo estar las 24 horas con signos adversos por eso yo me busqué una perra yo soy del año del tigre pues el cielo me trajo una perra con la cual puedo estar las 24 horas del día durante un año entero de pandemia en casa y estamos bien es decir sin tener ninguna fricción ningún roce pero bueno me ha costado mis muchas décadas llegar hasta esto así que mira me dice Alberto Jesús que sí que los padres se pararon y son son opuestos claro es que están uno enfrente del otro mira la la parte positiva es que se pudieron separar porque hay gente que han seguido matándose el uno al otro y llegan a viejos y es muy feo cuando dos personas llegan a mayores y están peleándose todo el día y echándose en cara toda una vida todo un pasado recriminándoselo continuamente así que bueno lo que suele pasar con estos signos es que se conocen conocen a su opuesto tu opuesto lo que tiene es lo peor de ti todo aquello que tú no quieres ver de ti mismo lo tiene el otro y lo odias porque en el fondo odias en ti mismo esos defectos esas características se lo echa en cara hasta que descubres que tú también eres un egoísta o que tú también eres un PST o que tú también eres un inconsciente y cuando has terminado entonces ya no te queda nada que decirle a la otra persona solo gracias y te vas a buscar a tu gente afín que es lo que haces el día que dejas de pelearte con la vida es decir buscar gente afín a ti creo que nos enviaban saludos desde Chile es que no tengo toda la pantalla al principio sí ya hace rato aquí sí a mano lo he visto ahí saludos desde Chile Jackie muy bien veo que ya no tenemos fronteras ya empezamos dando las charlas presenciales a cuatro personas de la ciudad y bueno vamos expandiéndonos bien pues no sé si tenéis alguna pregunta pues bueno ya le hemos dado la vuelta a todo el zodíaco en principio hemos visto las afinidades y desafinidades y en principio bueno hay miles de ejemplos pero lo importante es que a ver si tú eres búfalo no solo significa que te lleves mal que estés opuesto a la oveja significa que los años de la oveja tú vas a estar como si anduvieras cuesta arriba todo el año cuando es tu año opuesto imagínate tú eres un búfalo toda capacidad de trabajo y el resto de la humanidad están en el bar o en el sofá y no consigues hacer trabajar a nadie más de tres días seguidos tienes una empresa contratas a una persona y a los tres días se da de baja o a los tres días ya no viene a trabajar y se despide y estás todo el año contratando y despidiendo gente porque no te no tienen ganas de trabajar y tú sigues solución un búfalo hasta que no se relajan el año de la oveja y se dedica a descansar básicamente como hacen los demás pues sufre y le sube la sangre a la cabeza y tiene ataques de hígado que es muy el búfalo es muy de sufrir del hígado entonces no solamente las personas del año de la oveja el propio año de la oveja y el propio mes de la oveja es decir vuestra relación que va a ser la misma diciembre es la rata enero es el búfalo y asalta a los signos es decir que el mes que está en este año del búfalo también lo van a pasar como regular nadie va a querer jugar con ella y no va a ir a divertir trabajando ¿no? sí por eso la oveja este es el año en el que un poco se desencanta de la humanidad la humanidad se vuelve demasiado trabajadora para ella y se refimispa lo único es eso que la oveja es el único signo que se relaciona muy bien consigo que es capaz de vivir sola y estar estupendamente de vez en cuando le entran ganas de sexo o de conocer gente y se escapa y conoce gente y luego se vuelve a casa o sea se puede pegar un añotico en el sofá y tan feliz entonces yo creí que hoy íbamos a hacer esto que íbamos a ver cómo vivía cada signo el año del búfalo sí, sí un poco que os he dicho porque en el fondo así como son las relaciones entre signos también es la relación con las estaciones o sea con los meses del año es decir un búfalo pues le va a sentar mal un año de la oveja y viceversa un búfalo le va a sentar mal el mes de julio que es el mes de la oveja es decir con la misma tabla los meses que están a tres de tuyo son malos digamos son negativos es decir el mes del dragón que es el mes de abril es es un mes en el que la energía no está acorde con la tuya donde vas a tener dificultades la gente va a estar muy volátil el mes del perro que es el mes de octubre el búfalo tampoco va a estar bien porque la gente va a estar un poquillo pues eso amigos enemigos van a estar con pocas ganas de trabajar y muchas de hacer amigos o de pelearse así que el búfalo tampoco va a estar bien en el mes de octubre y en el opuesto evidentemente en el mes de julio la oveja todo el mundo está de vacaciones y el búfalo tiene que aguantar a su familia durante todo el mes de julio y y ya demasiadas vacaciones para ello además no hay energía para trabajar porque hace demasiado calor y entonces el búfalo se desespera está deseando irse al trabajo con con su aire acondicionado igual los meses favorables el mes de mayo que es el mes de la serpiente el mes de septiembre que es el mes del gallo hables al búfalo y así como con las parejas dos búfalos no están bien un búfalo en el mes del búfalo en el mes de enero le va bien también así que si seguimos la tabla los que están a tres de distancia son son enemigos los que están a seis de distancia son adversarios opuestos y los que están a cuatro de distancia son favorables ya tenemos una serie de meses del año o una serie de años lunares o una serie de tipos de personas con los que nos llevamos bien o mal entonces ya solo te queda aplicar la tabla que está la encuentras en internet y es muy muy fácil de ver afinidades y desafinidades un poquito hemos visto a cada cinco si me pregunta Alberto si hay una especie de ascendente en el horóscopo si es el signo de la hora de nacimiento es decir el signo del año no te marca porque es un año lunar es una posición de Júpiter como ya habíamos dicho y realmente la gente nacida dentro del mismo año lunar tiene un clima parecido a su alrededor y por lo tanto genera un carácter una forma de ser muy parecida luego hay matices matices el signo del día el signo del mes y sobre todo el signo de la hora de nacimiento porque cada dos horas circula un meridiano de acuntura en el cuerpo así que si has nacido pues de nueve a once de la noche tu energía está en la vesícula biliar y tienes energía de la rata has nacido en la hora de la rata y si has nacido entre las once de la noche y la una de la madrugada tu energía está en el hígado y has nacido en las horas del búfalo entonces predomina el meridiano del hígado dentro de ti y eso es muy característico es decir el signo de la hora de nacimiento dicen que es el alma que tenemos cuando nos relacionamos con niños la forma de ser con las que nos relacionamos con la gente inocente es decir nuestro carácter cuando no tenemos que ponernos ninguna máscara cuando estamos en confianza entre entonces tú puedes ser un búfalo y ser un bicho muy muy trabajador pero ser ascendón por ejemplo y cuando cuando estás pues con críos eres muy juguetón divertido se te ocurren chistes cosas que no haces en el trabajo es decir para que te salga tu ascendente tienes que sentir que no hay ninguna amenaza ni necesidad en el ambiente que estés absolutamente relajado y entonces la energía del meridiano de acupuntura que de la hora en que naciste que es tu verdadera esencia pero no es la esencia con la que te vas a relacionar con el mundo así que digamos que esa verdadera esencia queda para ti queda para tu fuero interno para tu gente más cercana ¿vale? eso sería una especie no es que sea exactamente un ascendente pero sí que es algo que está ahí es como algo que deberíamos llevar a ser porque tu ascendente es lo que serás tú cuando seas feliz cuando no necesites dinero ni tengas hambre ni frío ni edades afectivas ni nada de nada cuando estés en un estado de felicidad digamos que brotará con más intensidad tu ascendente porque ya no necesitarás tu signo para sobrevivir al clima el búfalo trabaja porque tiene frío y miedo a no tener comida por eso trabaja si no pues en su esencia a lo mejor no lo haría ahora si el búfalo hace ante búfalo pues en sus círculos íntimos estará haciendo bricolaje en casa no le va a quedar otra entonces sí que sí que influye pero bueno con el signo básico con el signo del año ya tenemos mucho camino que recorrer y mucho que conocer muy bien es que veáis estas nadie más con años con meses y con horas del día ok muy bien bien ya sabemos un poco más sobre el año del búfalo y sobre si da para mucho sí 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 esto lo acabas porque ya hace mucho rato que estamos ya ya llevamos un ratito gracias y bueno ahora lo que nos quedaría es ver un poquito el Feng Shui del año que viene que lo estoy preparando y podríamos ver en la tabla en el cuadrado los Shui en el cuadrado del Feng Shui donde van a estar colocadas las estrellas voladoras para para el próximo año lunar que será a partir del a partir del 4 de febrero ya se puede hacer el Feng Shui del año y ya el 11 de febrero pues ya habrá cambiado ya estaremos en el año del búfalo y veremos cómo el viento las energías positivas o negativas vienen de direcciones diferentes y cómo tenemos que protegernos de ellas es una vuelta en vez de ser 12 signos van a ser 9 puntos cardinales que vamos a repasar pero es lo mismo es darle una vuelta para ver por dónde nos vienen los besos o las bofetadas en casa ahí está eso es en casa en el trabajo también un pequeño tip de cosas que se pueden hacer para corregir por ejemplo en una casa o en una habitación pues para corregir la relación entre ese punto cardinal y las energías que le acometen ese año es sencillito procuraremos dar cosas muy sencillas y así pues ya que sea accesible para todo el mundo ¿vale? muy bien genial pues muy bien pues ya lo tenemos muchas gracias bueno encantado de estar con vosotros y nada pues nos encontramos ya mismo dentro de dos semanas el viernes de dentro de dos semanas ahí estaremos muy bien Diana pues nada adiós a todos un abrazo y que sigáis todos bien así lo intentaremos hasta pronto hasta pronto